Bueno, en esta ocasión vamos a obtener la derivada de una función trigonométrica, que es la función cotangente. Como sabemos, la fórmula para obtener la función cotangente, si yo tengo que y es igual a cotangente de x, su derivada será igual a menos cosecante cuadrada de x. Aquí en este caso sería multiplicar por la derivada de x, pero la derivada de x es 1 y por lo tanto no se escribe. Como en este ejemplo, como el argumento de mi función cotangente ya no es únicamente x, entonces sí tendremos que utilizar un cambio de variable y decir que u es igual a 2x cúbica menos 3x. Y u' es igual a 6x cuadrada menos 3. Por lo tanto, entonces, la derivada de mi función o de mi ejemplo, en este caso, y' sería menos cosecante cuadrada de u, pero de u por u'. Entonces, esto será igual a menos cosecante cuadrada de u, pero u es 2x cúbica menos 3x. Y multiplicada por u'. U' es 6x cuadrada menos 3. Si reacomodamos nuestra derivada, entonces, y' será igual a menos 6x cuadrada menos 3, que multiplica a cosecante cuadrada de 2x cúbica menos 3x. Como podemos observar, este signo negativo, aquí se conserva, multiplicado por 6x cuadrada menos 3, que es la derivada de u, y multiplicado por la cosecante cuadrada de 2x cúbica menos 3x, que es el argumento de mi función inicial. Esta sería, entonces, la derivada de la cotangente. ¿Qué pasa si ahora aquí tenemos un exponente? Por ejemplo, supongamos que tengo f de x igual a la cotangente cuadrada de 5x cúbica. Como podemos darnos cuenta, en este caso, u es igual a 5x cúbica y u' será igual a 15x cuadrada. Si nosotros aplicamos ahora la fórmula de la derivada de una cotangente, entonces tendremos que utilizar esta fórmula. En este ejemplo, nosotros vamos a reescribir la función f de x igual a cotangente de 5x cúbica y todo lo vamos a elevar al exponente cuadrado que aparece en nuestra función cotangente. De tal forma que tendremos que aplicar la regla de la cadena para obtener la derivada de f de x. Entonces tendríamos lo siguiente, f' de x será igual. Primero, derivo con respecto a este exponente que sería 2 que multiplica a la cotangente de 5x cúbica. Este exponente 2 menos 1 sería 1. Ya lo se escribe y ahora voy a escribir la derivada que está dentro de mi coche. La derivada de la cotangente como dice la fórmula es menos cosecante. Entonces aquí será menos cosecante de 5x cúbica Perdón, aquí sería cosecante cuadrada por este exponente cosecante cuadrada por la derivada del argumento de la inducción trigonométrica que en este caso sería 3 por 5 15x cuadrada. Con esto ya tenemos completa la derivada. Reacomodamos este 2 que está multiplicando a 15x cuadrada lo podemos hacer entonces f' de x es igual a 2 por 15 sería 30x cuadrada que multiplica la cotangente a la cotangente de 5x cúbica o cosecante cuadrada de 5x cúbica. Espero que este ejemplo sirva para ayudar a aprender cómo obtener en este caso la derivada de una cotangente. sigue más contenido como este suscríbete activa la campanita y no te pierdas las secciones del canal y sobre todo Guapa Profe saludos ahora sí que no te pierdas las secciones de la